Parte de la maravilla del sistema este. Hacer todo. Ya se ha trasladado parte de la gente de la sesión anterior. Está queriendo entrar Janina también. Estoy convencido que esto no fue efecto del champú con la tecnología. Bueno, yo creo que podemos partirnos, ¿cierto? Valentina, Gustavo. Bueno, esta es la última sesión de todas las que estaban previstas. Es la mesa 3 de esta mañana. Que a esta altura ya no es mañana, sino que es PM. Que es la propuesta de Fondo Interuniversitario de Investigación en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Y entonces en este panel, en esta mesa, estaba también Patricia, ¿no? Que por razones que son absolutamente atendibles, muy explicables, no va a poder estar presente. Está culminando justamente una negociación en su universidad muy compleja. Y que resultó bastante exitosa, por lo que nos comentaba. Bueno, entonces vamos a tener solamente a Valentina, a Valentina Bulo y a Gustavo Ceredón, para que hagan sus respectivas exposiciones. Y comienza Valentina, ¿no? Bien, gracias Pablo. La idea de esta mesa es exponer una propuesta que se está trabajando de manera colectiva. Hay participantes, de hecho aquí hay varias personas que han estado participando en las reuniones. Dentro de ellos el mismo Pablo, la Cecilia. Algunos no han ido, pero escriben mail, no pude ir hoy día, pero estoy interesado. Y han estado siguiendo. Esta es una propuesta abierta, así que además aprovechamos de hacer la invitación para que puedan participar aquellos que quieran sumarse en las reuniones. Me escriben un mail y yo los sumo a la cadena de mail donde se están haciendo estas reuniones. Están participando, si me salto alguna universidad, pero está participando. La Universidad Austral, la Upla, la Universidad Valparaíso, la Federico Santa María, la de Santiago está la Andrés Bello, la Chile, la Universidad Santiago, la Universidad Católica. Gustavo, ¿me puedes ir interrumpiendo para que sea bien dialogado? Gustavo, etcétera. Entonces, es un equipo de académicos de varias universidades que estamos tratando de hacer una propuesta, un poco viendo también que yo creo que es lo mismo que expuso antes la Carola Gainza con respecto a la Asociación de Artes y Humanidades, viendo que por parte del Ministerio no van a haber cambios a todas las insatisfacciones en el corto ni en el mediano plazo, digamos. Entonces, también empezar a decir, bueno, entonces hagamos algo alternativo, empecemos a pensar, y por lo menos la razón por la que yo estoy trabajando, creo que vale la pena, aunque no resulte, vale la pena pensar que poder ejecutar. Esta es una propuesta de fondos interuniversitarios para investigación que tendría que ser financiado por las universidades, nosotros, por lo menos la parte nuestra es hacer la propuesta, entregar la hecha, y de ahí los que van a cortar el qué, que finalmente tendrían que ser los rectores, así que tampoco sabemos hasta qué punto, y después pueden cortar otro qué, que el que nosotros propusimos. Entonces, es un poco, nadie sabe para quién trabaja en ese sentido también, pero por lo menos empezar esta propuesta alternativa es bastante, por lo menos, relevante en el sentido de pensar otras maneras y otras prácticas de investigación. Dentro de eso, se ve como uno de los objetivos en términos de que pueda ser importante para la universidad firmar un convenio así, es que estas propuestas sean interuniversitarias, es decir, no pueden postular académicos solamente a una universidad, sino que tienen que ser de distintas universidades, y la idea es que pueda cumplir con los requisitos de la CNA para proyectos de investigación externo. Ustedes saben que la CNA se ha puesto cada vez más exigente, y para integrar los claustros de posgrado, pide que por lo menos el 60% del claustro tenga proyectos adjudicados de investigación, proyectos externos. Entonces, por lo menos la idea inicial es que esta propuesta pueda ser admitida como un proyecto externo de investigación, de manera que pueda ser validado por la CNA en términos de conformación de claustros. En ese sentido, también, uno de los objetivos es que se puede empezar a armar una cierta plataforma de colaboración entre claustros académicos de las universidades. También, en la línea de lo que habló la primera mesa y la segunda mesa especialmente, de contribuir a la colaboración entre universidades. El otro elemento importante, y que tiene que ver con algo que hablaba la Pamela, que tiene que ver con, por lo menos, fomentar una cierta distribución en términos del conocimiento, en términos de jerarquía de académicos. La idea es que estos proyectos sean formulados de manera colectiva por integrantes, que sea por estudiantes de pre y posgrado, por académicos con distintos tipos de contrato. Los profesores de jornada completa no tendrían honorarios, tienen que ser proyectos baratos, pero sí, la idea por lo menos es proponer también honorarios para lo que son los estudiantes, en términos de beca, y para los que tienen contrato de profesor hora, de manera también de valorizar el trabajo de investigación que se hace desde ahí. Nosotros también estamos en este minuto trabajando para que hacer una propuesta. Esta propuesta se ha conversado ya con decanaturas de diversas universidades que han manifestado el apoyo abierto, ha habido harto apoyo justamente porque en Arte y Humanidades no existen otros proyectos de investigación externo, hay un monopolio, porque en la ciencia dura existen diversos tipos de proyectos a los cuales los académicos pueden postular, pero en Arte y Humanidades no hay nada, digamos. Entonces, también la idea es contribuir a diversificar los tipos de concursos, es decir, que no solamente tengamos fondos y nada más en Arte y Humanidades. Otro de los elementos importantes es que la propuesta, hasta el minuto hay un acuerdo absoluto en que no haya, ¿cómo se llama?, evaluación curricular, se evalúe solamente la propuesta, justamente también para contribuir a menguar un poco esta desigualdad, porque por ejemplo en Arte y Humanidades, conversaba ayer justamente con el vice decano investigación de la Católica, que en Arte la gente no tiene un currículum más allá de 3 o 2,5, creo que el promedio era ese. Entonces la gente de Arte está, ¿cómo se dice?, está fracasante de postular con este tipo de exigencias curriculares que está haciendo la NID. Entonces este proyecto no iría con evaluación curricular, sino solamente evaluación del proyecto. Hay un punto que está en discusión y que bueno que estén las chicas de la red acá, porque dentro del objetivo nosotros tenemos contribuir a que haya la disminución de brechas en tanto género, la brecha también con respecto a las universidades de regiones y las universidades capitalinas, y las brechas entre las distintas jerarquías de profesores, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces hubo una propuesta inicial de en vez de hacer una evaluación curricular, hacer una especie de punteo con las prioridades que serían de este proyecto, por ejemplo, diversidad de género, universidad de regiones, trabajo con comunidades indígenas, y poner una especie de puntaje previo, parametrizado. Pero después también se discutió que a lo mejor lo mejor era incluirlo como criterio de evaluación. Así que eso sería uno de los puntos que todavía no es tan claro, como está planteado el objetivo, pero está todavía discutiéndose cómo se puede llevar esto a la práctica. Dentro de los otros puntos que están en discusión, es que no está claro también si proponer este tipo de proyectos con un doble ciego, o incluso está la propuesta de que sea exactamente lo contrario, que sean evaluaciones completamente abiertas al modo como van los pares de las universidades a evaluar. Entonces incluso se podría pensar en que las propuestas sean discutidas abiertamente con un panel de expertos. Y ahí entra la pregunta de cómo se constituye el panel, quién elige el panel, cuánto dura el panel, etc. Entonces también hay que resolver la parte de los grupos de evaluación. Otra cosa que está más o menos claro, pero no está claro el cómo, en cuanto a los criterios de evaluación, que actualmente estamos trabajando en los criterios y en el formulario, es, está la Cecilia aquí, la Cecilia lo dijo de una manera, porque citaba los proyectos imaginativos, pero yo lo voy a decir con mis palabras. Pero de alguna manera un criterio de evaluación que está más o menos claro, es no fomentar lo que pasa ahora en Fondesit, y es que ganen los proyectos correctamente formulados y nada más. Entonces, cómo nosotros ponemos como criterio de evaluación, ya sea un carácter que sean proyectos, no sabemos si poner algo como disruptores, o proyectos que sean, la palabra creativo también genera un poco de problema, pero cómo poner ese criterio en que no salga, que es lo que pasa en Fondesit, que salgan ganadores proyectos que solamente están bien formulados y que en el fondo no tienen una mayor relevancia. Acá el Braulio pone que existe el concepto de investigación de fronteras. Eso está bueno, gracias. Ahí hay un buen punto. La otra cosa, y era también una manera de fomentar una igualdad de género, es poner como criterio de evaluación una especie de inclusión diferencial o contribución a la diversidad en términos generales, digamos. Y la otra cosa que también tendría que ir en términos de criterio de evaluación es contribución a la democratización del saber. Respecto al formulario, que es lo que estamos discutiendo ahora, está, me acuerdo la opinión de la Cecilia, que le vamos a pedir que nos ayude con hacer un formulario, porque lo primero que tendimos es hacer una división entre proyectos puramente teóricos y proyectos que estén con una, que sean híbridos en términos de investigación y creación artística o intervención social. Pero al final, lo que estamos tratando de hacer es no entrar en esa categorización, hacer un solo formulario, pero que este formulario sea flexible y sencillo, porque uno de los grandes problemas que se ven en los proyectos de la NID es que son terriblemente burocráticos, terriblemente complicados de leer las bases. Yo estuve en un grupo de estudios, las bases son ambiguas en muchos puntos, entonces hasta uno que está en el grupo de estudios no entiende bien las bases y es muy difícil de seguir. Entonces, lo primero es hacer formulario y hacer una redacción de unas bases que sean sencillas y que sean flexibles. Entonces, por ejemplo, no poner obligatoriamente hipótesis, porque hay proyectos que no tienen hipótesis, sino que son proyectos deploratorios, por ejemplo. No poner algunas otras cosas que tienen que ver con los criterios de evaluación, en este sentido, nosotros pensamos, ya que no va a haber evaluación curricular, pensamos no hablar, derechamente no hablar de productos y hablar de obras. Entonces, a lo mejor en el formulario tendría que ir una suerte de evaluación de compromisos de la formulación del proyecto en cuanto distinguimos obras, procesos e intervenciones. Entonces, en vez de hablar de productos, hablar de obras, que incluye también obras que puedan ser teóricas en el lenguaje antiguo o híbrida. Entonces, buscar categorías que sean un poco transversales a los tipos de investigación. La otra elemento que nos parece que tendría que ir en relación del formulario es, justamente, el formulario tendría que llevar, más que formulación de hipótesis, tendría que llevar un problema de investigación, también para fomentar esto que estábamos diciendo, que no haya, justamente, proyectos solamente formulados correctamente, sino que atiendan a un problema de investigación, y que haya en el formulario la petición, aunque no sea obligación, opcional, en la relación entre universidad y sociedad. Entonces, también, que es una cosa que salió en la mesa anterior, tratar de contribuir a que estos proyectos no estén encerrados en la pura academia y no sean, ¿cómo se llama?, que se vayan elitizando. Y el otro elemento importante que tendría que ir en el formulario, porque es parte de los objetivos, es que vaya explícitamente la formulación de la relación con la docencia. Porque una de las cosas que se ha conversado bastante es la decisión entre lo que es docencia e investigación, entonces, por lo menos, dar la oportunidad, aunque no sea obligatorio, pero por lo menos que esté en la parte del formulario explicitada, la relación entre investigación y docencia en la formulación del proyecto. Por ahora eso, Gustavo, si quieres hablar tú, y después, Pablo, también puedes meter la cuchara, digamos. Sí, perfecto. ¿Se escucha, no es esto? No, yo solo quisiera agregar un par de cosas, decir que esta iniciativa nace con el objetivo de hacer algo diferente que el Fóndex, que el Fóndex responde a un... O sea, el modelo de investigación que tenemos en Chile, aparte de ser centralistas, uniformizantes, es un modelo de mercado. Y eso hay que tenerlo claro, yo creo. Eso obliga a que básicamente todo lo que trabajamos, cuando hacemos investigación, es básicamente administración. Y administración de todo. Incluso es tan heavy que la administración se pone por encima de lo que uno pueda generar como saber. Y lo otro es que el Fóndex también, y esto lo podía un poco ver en el último tiempo, es como un continuo pensarse a sí mismo. En todo momento hay como una voluntad de perfectibilidad, en el fondo decir, que abre una democratización, pero que no va a tocar el modelo. Entonces, esta iniciativa, estos proyectos, ¿no es cierto?, ya pretenden un poco arrancarse de todo lo que se impone en el modelo investigativo. Bueno, y se ha hablado harto en estas mesas sobre ello, ¿no es cierto?, se ha escrito también, hay un malestar generalizado que es medianamente conocido. ¿Ya? Y lo otro importante de este proyecto es que, como decía Valentino, ¿no es cierto?, la idea es que tenga un grado de validez, de validación igual que el Fóndex, ¿sí? Que, por tanto, ¿no es cierto?, cualquier persona que haya obtenido uno de estos proyectos, esperemos, ¿no es cierto?, que se instalen, pueda, ¿no es cierto?, validarlo frente a cualquier tipo de instancia. ¿Ya? Y eso es importante, no solo tanto por la validación misma del proyecto, sino porque devuelve a la comunidad académica, ¿no es cierto?, la decisión, ¿ya? Y eso es súper importante. La misma comunidad académica es la que da el sello de garantía, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es la misma comunidad académica que determina en una instancia, ¿no es cierto?, democrática, en la asamblea, en fin, que va a determinar, ¿no es cierto?, qué en el fondo es hacer un proyecto, ¿ya? Y básicamente, ahora quisiera dar algunas características, ¿ya? Se trata de unos proyectos que buscan vinculación, ¿ya? Vinculación con el medio, el concepto que se utiliza, pero básicamente tiene que ver con estar conectado a los territorios, estar conectado al pregrado, conectar los pregrados con los pobrados, en fin, es como una mezcla, ¿ya? Yo no tiendo a pensar más que en una diferencia, ¿no es cierto?, de estatuto, más que buscamos con una mezcla, o sea, en el fondo, llegar a un punto en que cualquier persona que trabaje en la academia, en la universidad, pueda hacer investigación, ¿ya? Desde los estudiantes que entran a la primera, ¿no es cierto?, hasta los investigadores llamados profesionales, o sea, la investigación debería ser una dinámica, ¿no es cierto?, una colectividad y en ese sentido, por ejemplo, hablar más que de investigadores, no deberían hablar de investigación, ¿ya? Y teniendo en cuenta que la palabra investigación también se puede poner en cuestión, o sea, a mí, escuchando un poco lo que se ha hablado, me faltó mucho la primera mesa, no se coloca en cuestión la palabra investigación, ¿ya? La palabra investigación, acá en Chile al menos, ¿no es cierto?, nace en el 81 cuando se crea el Fóndecito, o sea, en plena instalación del sistema neoliberal de este país, ¿ya? Por lo tanto, la investigación, en la palabra investigación hay como un cierto olvido también, ¿ya? Y eso yo creo que no hay que dejarlo de un lado, porque investigación omite, ¿no es cierto?, o pasa a llevar otras actividades como el estudio, como la creación artística, como la exploración, en fin, que son palabras que son absorbidas y olvidadas por la palabra investigación. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, algo que hay que poner en la discusión, ¿ya? No asentir tan fácilmente la palabra investigación, porque tiene esa historia, ¿ya? A menos en este país, ¿ya? Está el problema de los formatos, ¿no es cierto? Formato de... Se habló del ensayo, se ha escrito el artículo del ensayo, en lo que me respeto, me importa mucho la creación artística, pero hay otro modo, yo creo que algo que se podría proponer también es que los mismos proyectos decían cómo van a ser públicos su trabajo, ¿ya? La escritura, por ejemplo, ¿no es cierto?, es algo súper importante, yo creo que aquí muchos han sufrido, ¿no es cierto?, el hecho de enviar un texto a una revista y que esa revista, ese texto, lo trituran, ¿ya? Y finalmente uno termina negociando la propia escritura, o sea, eso no debería suceder, ¿ya? Pero sucede todo el tiempo, sacrificamos los textos, o sea, no estamos escribiendo, en fin, ¿ya? Salir también del circuito oficial de proyectos, por ejemplo, en arte, los pocos proyectos que hay, más allá de lo cierto, del FONDAT, interuniversitario tiene que ver con arte y tecnología, básicamente con exploración de infraestructura digital, ya un modelo muy Steve Jobs, que también centraliza y también reduce, ¿no es cierto?, todo lo que se puede hacer ahí, ¿ya? Y bueno, yo creo que lo más importante es garantizar las horas de trabajo, ¿ya? O sea, lo cierto, en el papel puede salir que uno tiene 20 horas de investigación, pero la verdad, la realidad solo existe, ¿ya? Y claro, y si no hay horas, no hay forma de llevar, si no hay horas, no hay forma de, ¿cómo se llama?, de llevar el trabajo, o sea, se transforma justamente en una simulación eterna, ¿ya?, que, bueno, que todos conocemos. ¿Ya? Y bueno, el último, que ojalá pueda suceder, que yo creo que lo más difícil, es la minimizar la burocracia, ya es algo complicado. Eso. Gracias, Gustavo, gracias, Valentina. No sé, yo creo que abrimos la discusión, abrimos la conversación inmediatamente, yo creo que sí, ¿no es cierto?, yo creo que va a haber interés de participar, de intervenir, en una de esas me meto por ahí, entre medio, pero es mejor privilegiar la conversación. Pablo, si quieres contexto, porque el, 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 preguntó ahí, que justamente, ¿cómo, cómo puede ser validado? Bueno, hemos tenido, yo por lo menos tenía alguna conversación con gente en la CENEA, pero la idea es cuando tengamos este proyecto un poco más madurado, tener otra conversación un poco más formal, pero lo que pide la CENEA, la página de la CENEA, para proyectos externos de investigación, es que sea evaluado externamente, y la, la manera que nosotros tenemos de corresponder eso, es que haya bloqueo de las, de las universidades que están participando, entonces hay un panel, si participo, no sé, pues el Pablo y yo participamos con, con, con la Austral, con la, con la Carola Bruna, si participamos los tres, obviamente el panel no está integrado por esas universidades, y lo otro, es que tiene que ser con evaluación de pares, en algún momento discutimos que a lo mejor podríamos, no podemos ni siquiera tener evaluación de pares, pero ahí ya renunciamos al reconocimiento por parte de, de la, de la CENEA, eso. Rodrigo quiere intervenir. Yo me disculpo por no haber estado en la segunda mesa, pero estaba revisando los estatutos, ahora vosotros, y toda la Asamblea de la TAR, así que, intentaré ordenar un poco, y descansar un poquitito, también. A mí me queda, en, en este proyecto, de que están planteando este pre-proyecto, en esta idea, incluso el concepto proyecto ya nos casa, digamos, en esta idea que están generando, en esta especie de plataforma que están construyendo, me queda, sí, la idea de Pablo, que tiene que ver con la, la cuestión del ensayo, porque, hasta el momento no hay ninguna respuesta al respecto, ¿no? Porque, ¿cómo evaluamos, digamos, una idea? Porque en el fondo es una idea, es una intuición, es una, una exploración hacia una idea, hacia un tema, que hay que trabajar, incluso desde la más absoluta originalidad, sin necesidad de encontrar referencia de orden de autoridad, no sé, ese es el punto, o sea, ¿cómo en este proyecto ingresamos aquello? ¿Cómo financiamos ese proyecto? Puede ser, por ejemplo, a propósito de un libro final, que sería el producto, como lo planteaba Pablo, pero, ese, ese aspecto, para los que nos gusta el ensayo, ese aspecto no es considerado, y eso es un, es un drama, porque en general, cuando uno postula, uno postula desde, esa, desde ese, desde ese carácter, ¿no? No postula desde la nomenclatura normal de un proyecto de investigación, y si lo obtienes, yo estuve una vez, ¿no? Lo obtienes dentro de los conceptos tradicionales, pero cuando yo quiero romper aquello, automáticamente quedo fuera. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo las, cómo esa plataforma, cómo este proyecto, que puede incluir aquella cuestión, y una solución en aquella cuestión? Porque hay muchos, que tienen deseos, que quieren escribir, que están pensando cosas originales, y no encuentran un nicho de desarrollo. Entonces, ese es mi gran inquietud. ¿Gustavo a lo mejor quiere hablar? Yo diría algo también. Ah, también. Así que, no, estaba pensando simplemente la experiencia que yo les comentaba, en las reuniones que hemos tenido, podía estar en muy pocas de ellas, pero la experiencia que tuvimos en la Chile, o que hemos tenido en la Chile con la Iniciativa Bicentenario, donde generamos proyectos justamente que tuvieran este carácter inclusivo, en todos los sentidos, también en términos de vinculación con las universidades estatales, particularmente, era lo que nos interesaba muy especialmente, vinculación de la docencia con la investigación, de la docencia con la extensión y la investigación, y toda esa serie de cuestiones con la incorporación de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí había un elemento que era interesante, que era, cuando discutimos, era proyecto de investigación, creación, o sea, no hacíamos la diferencia, sino que abríamos la posibilidad de que en un proyecto de investigación, se incorporaran elementos de creación, y que los proyectos de creación, todavía tuviesen incorporado elementos de investigación, eso no se hace validar, por así decir, la investigación que de alguna manera se incorpora en los procesos creativos, y eso resultó bien, o sea, resultó, teníamos plata, por supuesto, teníamos bastante plata para invertir en eso, y eso también favoreció las cosas, por cierto, pero era plata para producir y para proceso, entonces, cuando se discutió la cuestión de la creación, de la creación artística, un tema que lo trabajamos justamente con gente que tenía larga trayectoria en ganar proyectos de creación en Fondart, era la observación respecto de que Fondart validaba o privilegiaba la obra, y no los procesos, entonces generamos justamente la condición de proceso, que es una manera de atender a lo que está diciendo Rodrigo, yo creo, o sea, cuando tú enfocas la cosa no solamente como producto, como se decía hace un momento, sino que lo diversifica, y entiendes que hay obra, entiendes que hay proceso, y entiendes que la intervención está generando una parrilla de proyectos muy distintos, que incluso pueden hasta no merecer completamente el nombre de proyectos, pueden tener como el nombre de ideas, como decía, que tienen el carácter exploratorio, y creo que ese carácter exploratorio es absolutamente vital, o sea, lo que hacemos depende en el fondo de esa cuestión, entonces creo que es posible pensar un sistema de investigación, ya vemos la siguiente en términos generales de investigación, entre paréntesis, la palabra investigación viene de la Chile, viene del departamento técnico de investigación, que fue hablando de extractivismo extraído de la Universidad de Chile, para reformar Fondesit, con todas las platas que estaban en ese departamento, no sé por qué participaba en un conjunto con Humberto, en la última etapa de proyecto, con Humberto Llanini, la última etapa de proyecto de ese departamento técnico, y en el 81 se formó Fondesit con esa tradición y con esos fondos, y por supuesto se le dio una orientación bastante distinta a la que tenía la Universidad de Chile, que son datos, pero lo que quiero decir nosotros es que uno puede pensar en un sistema y en un instrumento de concurso que tenga una gran apertura, que sea capaz, sea para decir, para poder acoger justamente la diversidad de procesos que nosotros realizamos, así que me parece que eso es posible. El otro tema que quería mencionar muy rápidamente, es que esto es como estamos en un momento de caldo de cultivo, justamente porque estamos poniendo en cuestión un sistema, y al mismo tiempo estamos inventando cosas que podrían ser alternativas a ese sistema, podrían coexistir con él, podrían reemplazarlo en una serie de cuestiones. Hay una que a mí me interesa mucho cuando se habló de la cosa en la intituto, que es, si uno piensa en Fondap, a mí me tocó estar en los consejos de Fondesit, si uno piensa en Fondap, que es una iniciativa súper interesante, en los fondos de áreas prioritarias, súper interesante, creo que es una de las cosas interesantes que ha tenido Fondesit, Fondap en este caso, que ha tenido Fondesit, más bien dicho. Claro, ahí nosotros como humanidades, ciencias sociales, las ciencias sociales tienen más fuerza en los Fondap, pero la humanidad aparece en como legal outreach, o sea, nosotros optamos para publicitar la cosa que están haciendo la gente serio. Entonces, hay ahí una fórmula también de proyectos de larga duración, los Fondap son de cinco años renovables por otros cinco años, con una gran cantidad de plata, por supuesto, y todo eso, que también es una fórmula que uno podría tomar en consideración, para discutir, a propósito del tema de los institutos, por eso digo, en un escenario como este, que es un escenario movedizo, creo que una propuesta como la que estaban presentando Valentina y Gustavo, es una propuesta altamente productiva, para poder, como somos justamente, intervenirse en ese escenario, pero también creo que es interesante pensar en alternativas como la que se mencionaba, en la mesa anterior, pero eso, solamente eso quería mencionar. O sea, otras intervenciones, preguntas, Yanina, Pamela, Pamela es la que quiero. Pamela. Ahí voy a tratar de abrir mi cámara, no sé por qué no me está resultando. Ya. Bueno, me parece muy interesante tener propuestas, instrumentos alternativos, hoy día, obviamente, la construcción de los claustros de doctorado, se ha tenido problema, en particular en las universidades de regiones, con personas que necesitan tener todas las condiciones específicas para poder hacer clases en un doctorado, para dejarlo muy claro. Entonces, ¿qué me parece a mí como elementos de discusión? Ya, obviamente no son temas que están resueltos. obviamente un instrumento como este quiere democratizar, quiere también cuestionar una forma de trabajo, pero tenemos unos procesos de subjetivación instalados así profundamente en la sociabilidad chilena que tienen que ver con la meritocracia. Entonces, no digo que no se pueda hacer, o sea, es lo que queremos hacer en la red, construir cosas colectivamente, pero me parece interesante ahí buscar justamente cuáles son estas estrategias para presentar un proyecto como este que se quiere equiparar a los fondes y para contabilizar incluso quienes pueden hacer clases en un claustro de doctorado, pensar cómo vamos a dialogar con esas instituciones donde su práctica y su constitución es neoliberal. Donde pareciera que la construcción del conocimiento es absolutamente individual y es mi conocimiento. Antes hablábamos también del tema de las patentes, que yo construí entre ellos y no se asume que cuando uno construye conocimiento va sacando elementos que son de distintos lugares, o sea, pensar que se me ocurrió espontáneamente, es de la nada, es como, en mi caso, me parece bastante complejo, entonces, en ese sentido me parece súper interesante, pero ¿cómo lo podemos hacer un diálogo o está pensado para un grupo de universidades? porque yo pertenezco a este tipo de universidades que son universidades que son del Consejo de Rectores tradicionales, pero que tienen códigos neoliberales súper instalados. Entonces, ¿cómo se ha pensado en ese diálogo y cómo, y cómo obviamente, también ahí lo pongo como grupo de filosofía, discute esos problemas? Sí, Pame, gracias. Mira, es un problema, hay una cosa que sí queremos hacer, por lo menos en intención al principio, más allá del que que corten los rectores, finalmente, y es que los equipos se planteen de manera horizontal, es decir, que no hay un investigador responsable versus co-investigadores, sino que todos sean investigadores responsables. Es arriesgado, pero justamente la idea es plantar equipos que tengan en la misma nivel. Y con respecto a los distintos grupos de universidades, hay gente acá trabajando de la academia y de universidades que no son del CRUCH, y la idea es jugársela porque sea abierto en ese sentido. Ahora, la verdad es que ese, o sea, de mis temores, Pamela, ese es uno de los mayores porque ¿qué va a pasar? Yo me imagino a los rectores, en el caso que nos vaya bien, porque pueden ir y nos escuchen y esto no pasa nada, pero en el caso que nos vaya bien a los rectores negociando, ¿y qué pasa con la universidad? Quiere decir, yo tengo menos plata. la idea es que esto sea una cuestión de colaboración y cooperación y que sea solidario en el sentido de que si hay universidades más chicas pongan menos plata y las universidades más grandes en ese sentido cooperen, pero ese queque no lo vamos a cortar nosotros, entonces yo creo que ahí puede haber un una cuestión salvaje en términos capitalistas, digamos, pero bueno, por lo menos nosotros en el principio estamos planteando una cuestión que sea con todas las instituciones universitarias, incluso debiera ser más abierto que la universidad, pero bueno, hay que empezar por alguna parte, digamos, porque estoy pensando en, no sé, por la universidad abierta de Recoleta, estoy pensando en otras universidades alternativas, digamos, y tendrían que estar también, pero eso ya, Gustavo, no sé si quieres agregar. Sí, agregar que en el fondo es estructurar un espacio que de alguna manera sí está, o sea, al menos en mi universidad o en el Paraiso siempre había una, siempre de alguna manera han dejado abierta la pelota para quizás algo en arte o en humanidades, ya, y bueno, esto es parte de eso también, o sea, es un trabajo súper grande que hay que hacer porque en el fondo cuando te piden armar algo en arte y humanidad lo que están esperando es que de alguna manera uno logre acomodar, no es cierto, la humanidad y la arte al modelo, ya, pero si nosotros tenemos la, y digo nosotros, digamos la comunidad, no es cierto, entera, tiene la astucia y la inteligencia como para poder justamente reclamar el lugar que es propio, de la humanidad y la arte, no es cierto, hay infraestructura y de todo, yo creo que no habría un problema tan grande en dialogar con, digamos, con la con la ortodoxia neoliberal que está instalada en la universidad y que quizás está instalada más bien en la vicerectoría de investigación, o sea, ahí hay que ver, por eso es un trabajo político que de alguna manera hay que aprovechar el espacio que está dado, digamos. Gracias Valentina y Gustavo, hay dos palabras, pedí una pregunta para Rodrigo, para Valentina, entiendo que tenemos que terminar a la una y cuarto, ¿cierto? Precisamente a la una y cuarto, cosa que me conviene mucho, yo tengo que ir a dejar a mi nieta al jardín, así que me confío. Cecilia y Andrés quieren intervenir, Cecilia en primer lugar. Ya, bueno, gracias Pablo, mira, dos cuestiones, una referencia a la palabra investigación, que yo creo que no debemos abandonarla, es una palabra que desde la filosofía siempre nos hemos relacionado problemáticamente, sobre todo desde el pensamiento heideggeriano, sin embargo, por ejemplo, en universidades como París VIII, incluso, o sea, la filosofía tiene laboratorios y hace investigación, y no son neoliberales, la palabra investigación también está, por ejemplo, Valentín Letelier, si bien el positivismo no es un gran modelo tampoco, pero lo sacaría como del periodo propiamente neoliberal, entonces, eso por una parte, pero por otra parte, retomando algo de la urgencia de lo que dijo Carolina Ábalos, deberíamos poner también como áreas prioritarias la pedagogía, ¿no? Yo creo que eso hoy día en filosofía por una cantidad de años debería ser un área prioritaria y también en estos proyectos y lo otro es que como que flota esa distinción entre universidades estatales y privadas y yo creo que habría que también tener una discusión al respecto porque es una realidad, bueno, yo estoy en una universidad privada, es una realidad que hay universidades privadas, por lo tanto, ¿qué hacer en ese contexto? Porque cuando se dice que las universidades tienen que financiar eso en mesas anteriores, financiar la investigación, no, hay universidades que no pueden simplemente financiarla y yo creo que eso es también la filosofía es dejar un espacio, es abandonar un espacio, bueno, y un financiamiento importante que debe venir del Estado, yo creo que el Estado está obligado a financiar todo tipo de investigaciones siempre que los parámetros sean, digamos, discutidos políticamente, eso. Sí, Andrés. Sí, muchas gracias, me parece muy interesante la iniciativa, obviamente está tomando en cuenta muchos los problemas que se han diagnosticado durante años y me parece que hay cosas súper relevantes y que ojalá funcione, pero quiero llamar a colación a algo que probablemente todos ustedes conocen que es la Red Humaniora. La Red Humaniora es un espacio fundamental que se desarrolló por iniciativa de Jorge Hidalgo después de ser becano de la Facultad de Filosofía Humanidades de la Chile se desarrolló y dio un espacio para intercambio en movilidad estudiantil y la Red Humaniora incluye la posibilidad de hacer proyectos conjuntos entre las universidades por si acaso y dio un paraguas para intercambio de estudiantes de posgrado y ha funcionado de forma muy particular distintas universidades incluye no solo las tradicionales sino que también incluye por ejemplo sé que está el Alberto Hurtado porque están y es un espacio que ha funcionado muy bien pero en este momento está en una crisis terrible y está en el aire y yo no sé qué pasó porque a mí me sacaron mi becano me sacó de representante de la Universidad del Paraíso ahí pero está en una crisis terrible pero no está funcionando y es un espacio que ha funcionado los rectores firmaron todos se abrazaron fue una gran cosa digamos por la analogía que tiene con lo que se está planteando firmaron y tal pero esta cosa dio para distintas cosas muchos hemos o sea muchos programas hemos usado que los estudiantes van de un lado al otro pero resulta que todo esto termina en que hay que ponerle plata y entonces hay que ponerle plata y hay que alguien se haga cargo y hay que ponerle plata y cada unidad hay que ponerle plata y resulta que las unidades se han ido yendo el doctorado de filosofía de la católica se fue no sé qué y todos preguntan y para qué sirve esto y tal y la plata que hay que poner han sido no sé hemos peleado mucho dos millones y medio por universidad y tal y ha terminado siendo yo he peleado año tras año que alguien ponga la plata cómo se pone la plata y tal o sea esta idea de que se pone plata y aparece los rectores firman pero ahora los que hubo y en este momento yo no sé si Pablo sabe algo más yo no sé cuál es el problema la plata pasó una administración conjunta de las tres facultades de la Chile que están metidas en esto y lo último que yo supe es que estaba como suspendido y lo cual me parece dramático y además que tiene la posibilidad de proyectos de investigación así que me parece un antecedente que se podría potenciar y vincular con esto de alguna manera y con toda una experiencia yo te digo de inmediato porque la red fue relanzada por Bicentenario justamente en el año 2012 creo o algo hace 2013 entonces tenía plata de Bicentenario nosotros le pusimos bastante plata a la red para que pudiera funcionar y la idea fue que pudiéramos mantener la red en el tiempo más allá del financiamiento de Bicentenario que se iba a agotar prontamente duró hasta el 2016 si no me equivoco cuando las últimas platas que pudimos poner en la red y eso llevó justamente que se genera este convenio entre diversas universidades pero por supuesto se quedó sometido a los vaivenes de las propias universidades también y a la situación mi propio doctorado lo sacaron de la red mi facultad lo sacó de la red por problemas financieros y ni siquiera me avisaron yo me enteré por rebotes entonces claro es un problema serio la iniciativa es súper interesante es muy interesante justamente una iniciativa de integración nacional de universidades a nivel de posgrado y creo que es para donde uno tiene que mirar integraciones nacionales no solamente la integración en determinados espacios o incluso meramente disciplinaria tiene que ser una integración mucho mayor que esa era especialmente de arte humanidad de ciencias sociales era de lo que estamos hablando era eso era eso exactamente pero eso no sé si hay alguna otra palabra pedida todavía nos quedan un par de minutos son unas 5 o algo así nos quedan 10 minutos máximo así que si alguien quiere hacer una intervención hacer un alcance un comentario Carolina sí disculpen nuevamente que yo ando fuera pero estoy atenta solo quería recordar un poco respecto a lo que se dijo en la mesa pasada que el vínculo que tiene y que debería tener a mi juicio cierto y yo creo que a juicio de varios de los que estamos aquí en la filosofía con las necesidades sociales y en ese sentido o sea repensar el sentido de la filosofía en primer lugar desde lo necesario y lo urgente y ahí yo yo solo repito cierto lo que ya se ha dicho pero creo que es importante reforzar sobre todo si estamos hablando de financiamiento sobre todo si estamos hablando de no sé de de un financiamiento escaso para la filosofía entonces voy a poner y aprovechar cierto que están referentes de la filosofía de impulsar estos espacios estas estas necesidades que sobre todo están vinculadas de la educación pública es decir es un fracaso hoy día más que nunca se necesita la filosofía en el colegio entonces nada a propósito solo para cerrar a propósito de las necesidades sociales yo creo que hoy día después del 18 de octubre lo que nos queda a nosotros desde un punto de vista de responsabilidad ética y política es poner a disposición la filosofía de lo que urge y lo que urge hoy día la educación y el pensamiento de nuestros jóvenes de las niñas los niños etcétera eso muchas gracias por el espacio Carolina Braulio tiene pedida la palabra bien gracias a propósito lo decía Carolina ella recordará el descalabro que quedó en la reunión convocada por un grupo de estudio en Valparaíso justamente cuando apareció este tema de que la investigación y el trabajo en filosofía debía responder a necesidades sociales donde algunos colegas de otras universidades decían que eso debía convertirse en Venezuela entonces es un tema complejo eso es lo que quiero instalar y estamos hablando de colegas con formación doctoral con ese discurso que uno daría por zanjado en un nivel de discusión como este pero apareció Carolina se acordará de ese hecho bueno pero yo quería apuntar a otra cosa dos cosas que puntualizar yo creo que me parece interesante esta idea de generar una forma de investigación transversal entre las universidades especialmente para las áreas de arte y humanidades pero me problema esta idea que se está instalado de que sea con millas baratas ¿en qué sentido el problema? ya sabemos que el campo es precario que está precarizado ¿no? entonces quizás no sería esa forma de conseguirlo seguir y sosteniendo la misma precarización que está transversalizada en otras áreas lo digo porque me parece que habría que buscar otra forma de instalar ¿no? y porque de hecho por lo menos donde yo trabajo en esa playa existen proyectos en donde uno internos en donde uno no recibe sueldo y todo lo que y que son proyectos pequeños en los cuales uno invierte la plata en ayudantes en técnicos en la gente que se necesita para implementarlo y uno dedica otras de su trabajo a eso por lo tanto ya existe algo como así quizás ahí la novedad sería que sería transversal con otras universidades lo que parece excelente ¿no? y bueno lo que decía Andrés me parece que es de toda razonabilidad o sea al nivel al momento de soltar la plata las universidades son bien reacias ¿no? y además hay otro tema de que estamos hablando de fondos públicos en tanto son fondos públicos tienen que ser rendidos de alguna forma deben ser supervisados no puede tirarse la plata a los fondos públicos del estado así como así tienen que haber mecanismos de control que habría que acordar y que sean menos burocráticos de lo que hay y que sean de alguna manera pero que también resguarden digamos que el dinero que se destina a esas investigaciones se utilice en eso y en otras cosas ¿no? como hice unos comentarios que había en la mesa anterior con respecto a la primera mesa a ciertas malas prácticas que después se transforman en persecución policiaca ¿no? y que eso va generando en último término más burocracia para la gente que sí responde a las exigencias pero que se ve cada vez más obstruido con un montón de decisiones que tomar cuando tiene que administrar un proyecto de investigación de cualquier nivel que este sea ¿ya? y por último una cosa que no puedo dejar de decir yo creo que también es muy importante poner sobre la mesa de que estamos la universidad en toda su estructura y todo el país ¿no? está determinado por una ideología neoliberal no hay ningún espacio que se libre de aquello nadie se puede digamos autorrogar una suerte como de pureza que está al margen digamos de esas tramas de subjetivación por la cual todas y todos estamos digamos tramados por lo tanto yo creo que hay que tener mucho cuidado entonces en que una crítica estructural de desemboque en persecuciones personales ¿no? ese es un límite que se puede traspasar muy fácilmente y yo creo que debemos resguardar asociaciones de funcionarios como esta como ACHIF como IH como ANIP como CEC REDI etcétera deberían hacerse cargo de ese tipo de situaciones ¿no? no podemos permitir que se menoscabe el trabajo de colegas ante bajo la excusa de una crítica estructural y política ¿no? a la forma de la universidad estamos todos en este barco todos y todas y todos tenemos que tratar de hacerlo más democrático de hacerlo que se amplíen nuestras áreas que sean reconocidas que tengan mayor visibilidad pero eso tiene que ser un trabajo mancomunado y conjunto ¿no? sino es seguir repitiendo vicios que intentamos digamos salirnos de ellos ¿no? eso y agradezco la de todas formas digamos esta instancia yo creo que es importante avanzar en estas relaciones interuniversitarias más allá digamos de la lógica de la competencia que estamos instalados gracias 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 Claudio hay una última palabra que diría de Enrique Río Boy tal vez pues pueden Valentina y Gustavo cerrar ya estamos como cinco minutos cerca del cierre muchas gracias por la posibilidad de hacer una pregunta disculpen hubo un momento en el que tuve que salir después en tres así que si es que se ha hecho esta pregunta antes sí disculpen pero básicamente mi pregunta es si es que ustedes o quienes están desarrollando este proyecto ¿no? si se identifican algunos conflictos algunos problemas algunas o sea cuáles son como los obstáculos principales que identifican para poder avanzar en esto pero que los identifican dentro de los campos específicos de la humanidad y la arte porque obviamente existen problemas de nivel estructural la plata etcétera ¿no? pero digo dentro de los campos de la humanidad y la arte ¿cuáles son algunos de los obstáculos principales o problemas principales que ustedes creen que son importantes abordar para poder avanzar en este proyecto? Valentina y Gustavo entonces Gustavo dale tú primero bueno respecto a ver el tema yo creo que el tema de las horas es súper importante porque en el fondo si logramos que las universidades respeten nuestras horas de investigación pasan a ser horas basales ya entonces no se soluciona el problema del sueldo o sea en el fondo mi trabajo como académico contratado por la universidad incluso en horarios que es un problema mayor que hay que resolver ¿no es cierto? ya implica ocupar las horas o cierta hora en investigación pero de manera real yo creo que ese es un problema fundamental que debemos solucionar y lo otro es que a ver o sea efectivamente ¿no es cierto? estamos en un país que aparentemente todo está ¿no es cierto? neoliberalizado pero tuvimos un 18 de octubre ¿no es cierto? que mostró un espacio mostró una temporalidad que estaba dispuesta ¿no es cierto? a revertir esa situación ya es decir hay espacios que no están que se vienen están al acecho siempre del neoliberalismo no están institucionalmente neoliberalizados ya o sea porque si uno piensa que uno no puede cambiar ciertas cosas o sea estamos pensando que la constitución que se está haciendo ahora no va a lograr nada o sea hay poros digamos ¿no es cierto? por donde se pueden abrir ciertas transformaciones y este proyecto claramente no se va no va a ser puro ¿no es cierto? pero apunta algo o sea es una iniciativa es una instancia que 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 está abierta ¿no es cierto? a toda la comunidad para ver si se puede lograr y de alguna manera quitarlo ¿no es cierto? el malestar que existe el malestar en la investigación como lo decimos y bueno y respecto ¿cómo se llama? a los conflictos que 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 podamos que podamos haber detectado o sea yo creo que hay hay en el fondo hay bastantes opiniones diversas acerca de cómo funciona el 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 sistema ¿no es cierto? hay no hay una una opinión o un o un diagnóstico ¿no es cierto? universal o o que sea igual de todas las personas que están acá ya yo creo que ahí hay un poco de dificultad también está la dificultad que creo que vamos a tomar que es la diferencia entre entre universidades públicas universidades privadas en fin no sé Valentina sí nada pues yo comparto todos los peligros que nombraste Braulio uno es bastante consciente uno es la cuestión de pureza es tan así que cuando uno pretende hablar de algo otro pasa con lo mismo con los coloniales es imposible salirse del o sea formular un proyecto que no sea neoliberal es imposible que sea completamente puro pero me parece que vale la pena el esfuerzo por lo menos de pensarlo con respecto a que sea barato también es un tremendo peligro yo pensaba esto lo digo porque lo estaba pensando un par de días no lo he conversado que el proyecto para en el momento de la formulación se postula en términos de mínimos de manera de por lo menos sería como el piso pero que las autoridades puedan resolver otro tipo ahora lo de tirarnos con algo barato y por eso lo pensamos también para arte y humanidad porque es un poco más viable hacerlo porque con las ciencias duras es mucho más difícil es solamente para aumentar las posibilidades de que nos digan que bueno pero la idea es que es que sea en un momento inicial solamente y después ir aumentando pero primero que la cosa se considere por lo menos como posible y con respecto a la policía yo estoy no está el Pepe aquí pero como es mi amigo puedo pelarlo completamente no le dije nada en la primera mesa pero voy a repetir la Alejandra Castillo fue una de las reuniones y ella dijo que le parecía que lo más importante en este tipo de proyectos que estamos haciendo y por eso ella está participando de alguna manera es restablecer la confianza en la investigación entonces también un poco a mí me parece y eso en términos personales que los proyectos tienen que tienen que tener en ese sentido no tanto control yo sé que hay montones de malas prácticas hasta lleno uno mismo incurre dentro de las que nombró el Pepe y hay algunas que uno dice ah pero si yo alguna vez lo he hecho pero pero de ahí en transformar en un en un sistema policial digamos de de cómo se llama de hipervigilancia va completamente en la línea contraria de lo que es la colaboración la colaboración hay colaboración en la investigación justamente porque hay porque hay una confianza en la investigación y a mí me parece que eso es fundamental eso ¿estamos pasados dos minutos? Sí, estamos pasados dos minutos así que estamos pero estamos bien ¿no es cierto? Valentina y Gustavo muchas gracias entonces y a todos ustedes a todas y todos ustedes también muchas gracias por la asistencia y un excelente un excelente mañana pasada la tarde Adiós muchas gracias gracias a todas las mesas se casaron recuerden ir a la asamblea de la chifa a las 3 de la tarde es fundamental de 3 a 5 tienen que ir todos los que han hecho yo no voy a poder yo no voy a poder ya estoy sonado para esta tarde gracias Pablo y Valentina se acaban de mandar 542 mails para que se sientan convocados gracias Pablo que estén muy bien listo chao 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 ¡Gracias!